Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, permítanme presentarme. Soy la doctora Ana María Vargas Sino. Trabajo aquí en la coordinación de programas preventivos y pues bueno, darles la bienvenida a todos ustedes que se integran a este maravilloso, importante grupo de trabajo en donde tienen un gran reto que realizar todos los días en sus unidades de salud. Es muy importante que nosotros tengamos presentes a qué nos estamos comprometiendo a la hora de estar entrando a esta institución. ¿Qué sabemos del IMSS Bienestar? Que es un organismo público que tiene por objeto brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social, atención médica, hospitalaria, integral, gratuita y aquí agregaría de calidad con medicamentos y bajo criterios de universalidad, igualdad, calidad y sin discriminación. Se escucha muy bonito. Sabemos que muchas veces nosotros, aunque quisiéramos llevar a cabo todas estas acciones, no tenemos los recursos, ni humanos, económicos, de lugar. Sin embargo, estas estrategias que nosotros queremos presentarles es para que juntos podamos llegar a tener ideas para que se puedan realizar de alguna manera y no dejarlas como simples sueños o expectativas. ¿No? Sabemos que la salud se debe de dar con universalidad, igualdad, calidad y sin discriminación. Eso creo que todos los médicos lo sabemos desde nuestra formación en el primer año de medicina, que en ningún momento debemos de discriminar por ninguna de estas causas. Como base, partimos del porcentaje de la población con servicios, con acceso a servicios de salud en México en el 2021, por tipo de institución o programa. Si nos damos cuenta, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un gran porcentaje de afiliados. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pese a que se creyera que es una gran cantidad también, pues no lo es tanto, solamente tiene un 7.1%. Instituciones privadas que dan empresas privadas, el punto tres, otras instituciones como SEMA, SEDENA, este, únicamente el 1%. Y si se dan cuenta, el grueso de los pacientes son atendidos en los hospitales de salud pública, donde desafortunadamente tenemos muchas carencias. Entonces, estamos ante un reto súper importante porque a lo mejor vamos a trabajar muchas veces sin armas, pero sabemos que ustedes son personas preparadas y que también pueden solucionar problemas, darnos ideas, apoyarnos mutuamente para llevar en lo que estén nuestras posibilidades y en nuestras manos el poder brindar una atención de la mejor calidad posible. Seguido a esto, vemos las principales causas de muerte, perdón, de morbilidad en México en 2022 por número de casos. Si se dan cuenta, las infecciones respiratorias agudas son las que prevalecen mucho. A raíz, bueno, de la pandemia se siguió esta temática de que las enfermedades respiratorias fueran un común denominador en la consulta y creo que pues todos los que hemos estado en área operativa, tanto en urgencias como en el centro de salud, es lo que siempre nos llega todos los días, las infecciones respiratorias, tanto en los bebitos como en los ancianos, como en las personas de todas las edades. Estamos hablando de morbilidad, no mortalidad, ahorita vamos a pasar a eso. Las infecciones de vías urinarias también son muy frecuentes, de lo que llegan mucho al centro de salud, sin embargo son poco diagnosticadas. Muchas veces creemos que es una colitis, que algo le hizo daño al paciente, no indagamos más en los síntomas y podemos estarnos pasando de frente a una infección urinaria que ante una persona con problemas de inmunocompromiso, pues puede llegar hasta ser letal, ¿no? Infecciones intestinales producidas por organismos y otras mal definidas, como nos lo muestra así el CIS, es la tercera causa de morbilidad. Creo que de esto no somos ajenos. En algún momento todos hemos llenado un CIS, un CIS para una información mensual de entrega en jurisdicciones y pues no es nada nuevo que para nosotros las enfermedades o el pan de cada día sean las respiratorias, las digestivas, las urinarias, la cervicovaginitis, las conjuntivitis, los golpes, las heridas, las intoxicaciones por alguna sustancia, inclusive por picaduras de insectos. Ahora sí estamos en esa parte triste que es las principales causas de muerte en México en el año 2020 por número de casos. Si ustedes se dan cuenta, está dividido hombres, mujeres y total. Y cuál es el común denominador, si se dan cuenta de todo, de este esquema. No voy a ahondar en números, pero es para que ustedes tengan un panorama amplio de cómo está la situación de la mortalidad en nuestro país. ¿Qué es lo que está en primer lugar? Las enfermedades del corazón. Nosotros pudiéramos creer, pues es la diabetes. Sí, indirectamente puede ser la primera causa de muerte la diabetes, porque muchos de esas personas cardiópatas tuvieron complicaciones de su diabetes y eso los llevó a enfermedades cardiovasculares ateroesclerosas y que provocaron en algún momento un infarto. Inclusive me atrevería a decir que la causa inclusive, si escudriñamos más, es las causas metabólicas que estamos padeciendo en el país, ya que la obesidad y tan solo el sobrepeso en nuestra etnia es un alto porcentaje de que nosotros ya vamos a tener padecimientos como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Prácticamente nadie nos salvamos, seamos gorditos, seamos flacos, hagamos ejercicio, no hagamos ejercicio. Todos tenemos ese gen implícito en el mexicano. Ya de nosotros dependerá de si lo deseamos desarrollar más rápido o de hacer algo para mantenerlo ahí dormidito. Pero bueno, la segunda causa de muerte son las complicaciones de la diabetes mellitus y la tercera causa, los tumores malignos, en los que desafortunadamente en la mujer sigue siendo el cáncer de mama el número uno y en los varones el cáncer de próstata y el cáncer pulmonar que está también ahorita muy a la alza. En enfermedades del hígado sigue, los accidentes los podemos ver sobre todo más en hombres que en mujeres por la situación laboral, por los accidentes que ocurren en las áreas de trabajo. El COVID también nos siguió hasta el 2022 e inclusive en el 2023 siguió habiendo decesos tristemente reportados por esta enfermedad que vino a cambiar por completo la historia de la salud pública también aquí en México. Las agresiones, las heridas, caídas, también forman parte importante de la muerte de nuestros pacientes, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal. Esto es un bosquejo general y ¿por qué se los pongo como panorama? Porque precisamente en nuestra coordinación, que es la coordinación de programas preventivos, una vez analizando toda esta tabla en la que vemos cuál es la principal problemática o los monstruos a los que nos estamos enfrentando, son las armas con las cuales nosotros vamos a empezar a atacar y al menos hacer que la enfermedad no progrese tan rápidamente, que tarden a aparecer o que si ya existe, no se vayan las complicaciones serias que sabemos que pueden tener muchas de estas. Entonces los objetivos de esta presentación tal cual, ya les han hablado de infancia, de adolescencia, se hablará del adulto mayor. En esta presentación, la verdad es larga, sin embargo vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible porque yo sé que muchas cosas ustedes ya las tienen presentes, las hacen sobre todo y pues únicamente es un repaso de lo que queremos en la coordinación que se empiece a implementar como una acción emergente ya en su consulta de hoy en la tarde, en su consulta de mañana por la mañana. a quienes, a cualquiera, a la embarazadita que le llegue, al niño que llegue a control nutricional, a la persona, al señor que se cayó de las escaleras, con todos podemos empezar a hacer trabajos de prevención. Van a estar escuchando mucho que en el INSABI, que en el IMSS-Bienestar, perdón, siempre se va a manejar mucho lo que es prevención, prevención, promoción. Muchas veces eso nosotros lo dejamos como que a un lado, decimos pues no, no tiene mucha importancia, no tiene dificultad hacer prevención en la población, nada más les ponemos un cartelito de qué es lo que no se tiene que hacer, de qué se tiene que cuidar y punto. Sin embargo, un cartelito en frente del hospital, en la entrada del centro de salud, pues va a llamar tal vez la atención por los colores, por los muñequitos, ¿no? O por lo gracioso que tenga el mensaje. Sin embargo, nosotros, en la consulta es donde nosotros debemos de hacerle saber a los pacientes que de ahí, que ahí, que en esos consejos radica el que realmente él vaya a tener una buena salud o vaya a complicarse de la enfermedad de la cual nos está llegando. Esta parte del tema se refiere a el adulto, el adulto de 20 a 59 años, tanto hombre como mujer. Entonces, es un amplio espectro el que abarca el hablar de este grupo de edad. Sin embargo, nos vamos a ir a generalidades. Generalidades que se pueden hacer en ambos sexos, en ambos géneros y los cuales tenemos que darle prioridad urgente. Entonces, dentro de los objetivos tenemos valorar de manera integral la salud del adulto. Esa es la parte fundamental de nuestra tarea. No nada más atender la diarrea que me llega, la infección respiratoria que me llega, la sutura que me llega a urgencias, sino empezar a detectar en lo que yo estoy revisando a ese paciente que me viene por algo en el abdomen, que a lo mejor trae algo en los pulmones también. Identificar los principales cambios en el desarrollo cognitivo, emocional y social. Vamos a darle mucha fuerza también a lo que es la salud mental. Algo que hemos pasado o hemos dejado en segundo plano casi siempre. No le damos la importancia. Nos enfocamos exclusivamente a lo físico, pero lo mental sí lo hemos dejado a un lado definitivamente. Identificar oportunamente factores de riesgo con el fin de referirlos o derivarlos a un manejo oportuno cuando así lo requiera y cuando en nuestras posibilidades no esté el llevarlas a cabo. La curación o el seguimiento de esos pacientes. Identificar y potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el desarrollo de los adultos. Es decir, dependiendo de las habilidades que cada persona tenga, inclusive yo puedo encontrar un líder de salud en mi comunidad, lo puedo aprovechar, lo puedo capacitar. Y si es una persona que tiene mucho fama o gusto por su sociedad, es a una persona a la que le van a hacer caso. Es un líder. Entonces, eso también es parte de las estrategias. Y construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario. Les presento las nuevas cartillas de salud. No se llaman cartillas de vacunación. Bueno, así las conocemos nosotros, no como cartillas de vacunación. Hasta los mismos médicos y enfermeras, présteme su cartilla de vacunación. Sin embargo, tiene años que, como se dan cuenta en la imagen, se llama cartilla nacional de salud. ¿Por qué no de vacunación nada más? Porque no es exclusivo para plasmar ahí qué vacunas tengo puestas, qué vacunas me faltan, qué vacunas me pusieron. Si no, si ustedes ojean su cartilla, van a ver que vienen muchas partes de promoción a la salud, hasta con dibujitos, con ejemplos, para que de una manera entendible nosotros podamos ver qué es lo que podemos hacer desde nuestro hogar, desde nuestra oficina, desde nuestra escuela. Inclusive en nuestras pláticas con los amigos podemos estar haciendo promoción a la salud. En el rosa tenemos las mujeres de 20 a 59 años y en este color como guindita o café, hombres de 20 a 59 años. Se acuerdan que antes eran las cartillas, todas de un solo color, ahora únicamente se va a identificar por la franja y van a saber que esas son las actualizadas. Y pues prácticamente es una maravilla esta cartilla, es como tener un expediente clínico portable que me va a servir a mí como paciente, le va a servir a mi médico porque ahí va a ir plasmado y resumido todo lo que se ha hecho en mi salud. Si me he realizado el papá Nicolau, hace cuánto me lo hice, si ya me hice la mastografía, si mi edad ya me está indicando que debo hacerme la prueba de BPH, si estoy integrada en un grupo de ayuda mutua, si sufro de depresión, si ya he sido canalizada con un psicólogo o con un psiquiatra. Entonces es muy importante darles el valor que tienen estos libritos, que son ahora sí que bonitos, son estéticos, pero más que nada el contenido es lo importante. Entonces es de vital importancia que ustedes en su unidad de salud la soliciten y si la tienen, la actualicen y sobre todo la lean, la lean porque aquí es donde realmente vamos a aprender también nosotros a cuidarnos. Y pues bueno, existen en nuestra coordinación algunos programas preventivos de acuerdo al rango de edad, al grupo de edad específicamente. Algunos de ustedes a lo mejor nunca han trabajado en algún sector público, algunos a lo mejor han trabajado en ISTE, seguro ordinario, el IMSS ordinario, la Secretaría de Salud, etc. Pero ¿se acuerdan que hace unos años empezaron mucho con la frase de chécate, muévete y mídete? Pues prácticamente esa es la primer meta que vamos a nosotros a empezar a checar con nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque es la más sencilla de realizar, porque esa la podemos hacer sin quitarnos tanto tiempo de la consulta y ya podemos tener inclusive y darle un diagnóstico importante a nuestro paciente en ese momento. Si se dan cuenta, todas las instituciones de salud públicas llevaban este programa, algunos les cambiaban el nombre, ¿no? Unos tenían sus reglitas específicas, sus logos específicos, pero todo iba enfocado a que me tengo que revisar, aunque no me duela nada, irme a hacer un chequeo anual. Tengo que medir mis porciones de comida, porque un problema importante que tiene el adulto de 20 a 59 años es que el 50% tiene al menos sobrepeso y un gran porcentaje sufre de obesidad. ¿Qué nos va a llevar a eso? A que sea un diabético, un hipertenso, a muy corta edad, que empiece a tener problemas en la vista, en los riñones, en la circulación, en los nervios, como ustedes bien lo saben, a más temprana edad también, lo que nos va a dar una vida adulta mayor, deplorable y muy discapacitante. Entonces es por eso que nosotros le vamos a poner como primer punto el ver lo del peso y la talla en nuestro paciente. Queremos también dejar muy en claro que volvamos a retomar nuevamente lo de la importancia de la cartilla, ya se los comenté. No es prohibitivo el que si no la lleve, yo no atiendo la consulta. No puedo decirles, no traes tu cartilla, no te atiendo, pero debemos de invitarlo y sensibilizarlo a que es algo que ya debe de llevar, cómo lleva su CUR, cómo lleva su INE, porque ahí nosotros vamos a poder ir plasmando lo que se realizó, en qué fecha se realizó, por qué se hizo y el mismo paciente también se va a acordar de todas las actividades que nosotros realizamos con ellos. Un segundo punto que tenemos es el promover la higiene en el paciente. Digamos, bueno, ¿eso qué tiene que ver con las enfermedades? Mucho. Y sabemos que mucho, puesto que ya lo vivimos muy de cerca, desafortunadamente en el 2020, con la pandemia. Ahí es donde realmente empezamos nosotros a preocuparnos en lavarnos las manos, en desinfectarnos. Y pues muchas veces eso es lo que nos hace falta para que nosotros no nos enfermemos de enfermedades gastrointestinales, de infecciones respiratorias, infecciones en la piel. La higiene es de vital importancia. Entonces, eso es algo que también nosotros podemos hacer en la consulta. Aunque me venga a visitar este paciente por un colon irritable, yo le voy a dar en sus indicaciones y en su receta. Recuerde lavarse bien las manos, que el baño sea a diario y asearse sus dientes. Si sus dientes tienen un problema de caries, usted es diabético, usted tiene las defensas bajas, puede haber una enfermedad que inclusive se propague por todo su organismo. Entonces, no es cualquier cosa. No es decirles cosas superfluas, vanas o sin importancia. En realidad, la higiene y el hacerlo bien. De hecho, hay un día nacional de la higiene de manos, que es en mayo. Aprendamos a lavarnos adecuadamente bien las manos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar y en las escuelas. Otro dibujito que me gusta mucho, que está aquí, es el ejercitarse. Si se dan cuenta, tiene, pues ahora sí que muchos dibujitos alrededor de la persona que está haciendo la actividad física. ¿Por qué? Porque me está indicando que al hacer ejercicio, yo estoy fortaleciendo pulmones, estoy fortaleciendo hueso, estoy fortaleciendo cerebro, estoy fortaleciendo mi digestión. Y dirán, ¿qué tiene que ver eso con esas enfermedades? Honestamente, bastante. Puestos que si nosotros tenemos el hábito de caminar, de hacer algún ejercicio aeróbico, no van a tener problemas de inflamación del colon. Van a tener una actitud más alegre, más motivada para realizar sus labores. Van a tener una capacidad pulmonar increíble. Nosotros lo comprobamos como médicos en el COVID que personas que realizaban actividad física, sobre todo aeróbica, resistían bastante la enfermedad. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. También nos ayuda a prevenir la osteoporosis, hacer los músculos más fuertes, a que en las caídas no suframos fracturas. Entonces, es algo muy importante que también les debemos de fomentar a los pacientes. Coma bien, pero haga ejercicio también. Un ejercicio que sí implique como tal al menos una media hora diaria, por al menos cinco días a la semana, y en donde involucre todo su cuerpo. Tanto por salud, horas y física, como para salud mental. En otra de las áreas en las que nos vamos a enfocar es en la detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual y, en específico, VIH-SIDA. Desafortunadamente, en este grupo de edad, cada año se están detectando más y más casos, desafortunadamente. Inclusive, en adolescentes se ha incrementado bastante el diagnóstico de nuevos casos de VIH. Y esto es gracias, pues, a la promiscuidad que hay y a la mala información. Porque el adolescente, y en este caso, inclusive el adulto, prefiere informarse, comunicarse de las páginas que hay en Internet y no tener la confianza con su médico para poder hablar de qué manera yo sí puedo contraer una enfermedad así y de qué manera no. Entonces, una de las estrategias es hacer detecciones oportunas de este tipo de enfermedades. Otra de las causas hacia donde nos vamos a dirigir en la prevención es en la prevención de accidentes. ¿Se acuerdan en la tablita que vimos que era una de las causas también principales de muerte dentro de las primeras diez? Y es porque muchas veces nosotros no tenemos la cultura de obedecer, por ejemplo, las señales de tránsito. Entonces, empezando por ahí, los accidentes no solo se pueden dar en la carretera, al cruzarme la calle, se pueden dar en la casa, se pueden dar en el lugar de trabajo que desafortunadamente sucede muchas veces, porque no contamos tal vez con el equipo necesario, porque no nos capacitamos en cómo funciona o cuál es el mecanismo de tal máquina, de tal maquinaria, se nos olvida apagar conectores, muchas causas. Entonces, es verdad sorprendente cómo se ve llegar en urgencias y hasta en unidades de primer nivel accidentes que suceden en las áreas de trabajo. Así mismo, vamos a fomentar también el que las vacunas en los adultos también tengan un esquema completo. Oímos vacunas y siempre nos vamos a los niños. Los niños son los que tienen que tener su esquema completo. No, también los adultos debemos, y precisamente para eso es la cartilla, para que nosotros plasmemos ahí y veamos de qué vacunas carecen. Sabemos que en el adulto las importantes son las TB, la de toxoide, tetánico, diptérico, sarampión, y en las estaciones específicas de invierno, influenza, neumococo, y ahora se agrega COVID. Es importante tener presente que en este rango de edad nuestras mujeres se embarazan y es importante indagar si tienen su vacuna de TD y si no llevar a, como es la normativa, la aplicación de esto. Otro de los temas que es muy importante, triste, pero que se tiene que retomar con urgencia, es lo de la violencia familiar, física y sexual. Muchas veces nosotros inclusive normalizamos que una relación sea tóxica, por decirlo así, sin saber que nos estamos violentando o estamos violentando a la pareja. Siempre se dice que la mujer es víctima de abuso. Sin embargo, tenemos casos de varones que son agredidos físicamente también por su pareja mujer. Entonces es muy importante que nosotros indaguemos y también demos consejería al respecto de que si sufren alguna cuestión de acoso, de hostigamiento, se acerquen, también se acerquen a las unidades de salud y no callen. Las unidades de salud sabrán referir, y eso lo irán viendo poco a poco, a qué unidades, a qué centros de capacitación, a qué centros de autoayuda, para que puedan ayudarles hasta cierta forma psicológicamente y legalmente para salir adelante de este problema. Vemos también en la imagen, hay a un tocedor. ¿Qué nos lo representa? Los problemas pulmonares que tenemos. Fíjense que desafortunadamente México, pese a que ha avanzado mucho, la tuberculosis sigue siendo un problema de gran relevancia en las áreas rurales, es muy común, y para ello se necesita dar inclusive una profilaxis a las personas que conviven con este paciente. Es netamente curable, es curable, pero desafortunadamente sí es un tratamiento que tiene que ser estrictamente supervisado, ¿se acuerdan? y que aparte tiene que estar bien detectado, bien llevado, y pues el paciente se puede curar definitivamente y proteger a su familia del contagio también. Entonces, se va a fortalecer en las unidades de primer nivel, inclusive en las de segundo y tercero, si se cuenta con el personal, la toma de vaciloscopías para aquellos tocedores crónicos con flema de más de 15 días. Asimismo, se va a seguir haciendo la detección oportuna de cáncer. Como ya vimos en infancia y en adolescencia, que predominaban las leucemias, los problemas de tumores cerebrales, ya sabemos que en el adulto, el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, el cáncer de hígado, el cáncer de pulmón, es de lo que más padecemos. Es la tercera causa de muerte, recuérdenlo. Y muchas veces, tristemente, esto es prevenible. Prevenible porque si nosotros detectamos a tiempo, podemos erradicar por completo el inicio de un cáncer cervicouterino. Si nosotros detectamos a tiempo una tumoración mamaria, con la referencia adecuada y con el tratamiento que afortunadamente ha avanzado mucho en los últimos años, una mujer que incluso ha estado sometida a quimioterapia por estar en un estadio muy avanzado, ha podido salvarse y tener muchos años más de buena calidad. Entonces, vamos a hacer un énfasis en volver a retomar las detecciones, tanto de cáncer en la mujer como en el hombre. Asimismo, en las enfermedades cardiometabólicas, aquí está una personita tocándose el corazón, porque muchas veces, como lo vimos, como primera causa de muerte, las personas fallecen desafortunadamente por problemas cardiovasculares. Es la primera causa de muerte. ¿Y cuáles son los determinantes o cuáles son el origen de estas enfermedades cardiometabólicas? Obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias en nuestro país. Si se dan cuenta, al lado tenemos la medición que se le está haciendo a una persona, que se lo podemos hacer en menos de dos minutos a cualquier persona que vaya por cualquier motivo. Y ya nosotros podemos establecer, inclusive con su peso, su talla, su diámetro de cintura, un diagnóstico, aparte de la enfermedad que vaya. Y podemos empezar a dar recomendaciones y dar medidas de protección para que esa obesidad no nos vaya a conllevar un infarto, una diabetes o una hipertensión. Como aquí vemos, entonces va a estar muy centrado también esta prevención en el adulto de este rango de edad en lo que es la hipertensión y la diabetes. ¿Por qué? Porque son padecimientos que día con día son más diagnosticados. De 10 personas que a lo mejor nosotros tomáramos en la calle, es seguro que 7 van a tener alguna alteración en la glucosa y tal vez 8 tienen sobrepeso u obesidad. Entonces es de lo que desafortunadamente nos vamos a seguir muriendo los mexicanos. Pero podemos mermar esto y hacer un progreso más lento, vivir con una mejor calidad. Otro de los problemas es las adicciones. Ya de por sí sabemos los problemas que tiene consigo el fumar y el tomar, pero también se ha incrementado mucho y en personas jóvenes de 20, 30 años que están saliendo de la universidad, que se están incorporando a la vida productiva, el consumo excesivo de drogas de otro tipo, cocaína, marihuana y pues una gran variedad, inclusive de abuso de medicamentos, anfetaminas, ansiolíticos. Entonces eso también es un problema de adicción. Aunque esa persona diga, no, yo no soy un adicto, pero si tú necesitas forzosamente la pastilla para dormir y luego de dos te tomas tres y luego de tres ya no te hace y te tomas diez, estás en un problema grave de adicción. El programa, queremos implementar el programa Hertz en las Américas. Es un programa que ya va implícito en otras actividades que les he mencionado y en los que se va a hacer un modelo institucionalizado de manejo de riesgo cardiovascular con especial énfasis en el control de la hipertensión arterial y la prevención secundaria. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo ya presión arterial alta, evitar sus complicaciones, como son los eventos vasculares cerebrales, las trombosis y los infartos. Entonces, ¿qué significa Hertz? Hábitos y estilos de vida saludables, evidencia y acceso a medicamentos y tecnologías específicas. Está liderada por la OMS y por la Organización Panamericana de la Salud. En México apenas se está implementando, se tiene la idea, se tiene la ambición de poderla llevar a cabo y si se dan cuenta, pues nosotros también lo podemos empezar a llevar a cabo nuestra unidad de salud. En el cuadro de abajo tenemos a un personal de salud que tiene pues diferentes platillos, el plato del buen comer, que antes se llamaba así. Son nuestros grupos SAIS, que es para la asistencia de prevención de enfermedades, de todos los grupos de edad. Entonces, en estos grupos que se van a implementar en las unidades de salud, a todos los pacientes, se les enseña a cómo cocinar a modo de que no consuman mucha grasa, a dar consejos acerca de qué actividades físicas realizar, a poner mucho énfasis en el control de su peso y pues se les enseña a todos los temas que ahorita rápidamente estamos viendo con mucho más profundidad en talleres específicos. También está enfocada en la prevención de accidentes, como ya lo mencioné, pero también accidentes que suceden más a menudo en casa, como son las quemaduras, como es la asfixia, el ahogamiento o la picadura, inclusive mordedura de insectos o animales ponzoñosos. Que sí, siguen siendo también una característica importante de padecimientos que llegan al área de urgencias. No es poco común, es muy común que eso suceda. Y ya por último nos enfocamos en estos cinco últimos temas muy importantes, por eso también los dejé al final, que es el manejo del estrés. El manejo del estrés mediante talleres, mediante grupos de ayuda mutua, mientras el fortalecer los grupos de actividad física para poder tener un manejo un poquito más adecuado de eso que vivimos todos los días. Todos, todos vivimos estrés ya en estos tiempos. El estrés a la larga me va a llevar a una ansiedad, a una depresión, que es como vemos el cuadro de al lado, de blanco y negro, una persona ansiosa o depresiva se siente así completamente destrozada. Y ustedes creen que si en todo lo demás está bien, en todos sus aparatos y sistemas, tiene una adecuada calidad de salud, pero en su cabecita está mal, ¿esta persona se va a poder desempeñar bien? Definitivamente no. Es algo que no hemos podido darle la importancia que requiere, pero lo queremos retomar, porque si no tenemos salud mental, prácticamente no podemos laborar adecuadamente, estudiar adecuadamente, concentrarnos adecuadamente y tener una relación laboral, de pareja, con los hijos, con los amigos, de manera correcta, porque todo lo vamos a tomar personal, porque todo lo vamos a tomar agresión, porque no vamos a tener esa inteligencia emocional de saber cómo manejar el carácter también de otras personas. Entonces vamos a poner énfasis en la detección oportuna de la ansiedad y la depresión. Y pues bueno, sabían que la depresión no es la primer causa de suicidio, sino es la ansiedad. Y pues creo que de ansiedad estamos padeciendo más personas y trabajadores todos los días. Asimismo, se quiere fomentar nuevamente, incidir muchísimo en educar adecuadamente en el uso adecuado de métodos anticonceptivos y en el uso adecuado del condón, porque aunque parezca raro, aunque parezca broma, algunas personas no lo saben usar y es por eso que muchas veces se dan embarazos no deseados o también no se les explica adecuadamente cómo deben tomarse los métodos anticonceptivos y pues falla el método y ahí viene un embarazo. Asimismo, se está implementando en estos años el aborto legal seguro. Es algo por lo cual las leyes se están modificando últimamente y queremos que realmente sea así, que sea seguro, que no sea clandestino clandestino y que sea específicamente para aquellos casos en los que ha habido algún problema de violación, malformación y pues sí, se da la opción de interrumpir un embarazo voluntariamente, pero siempre y cuando sea en un lugar adecuado y con la previa concientización médica de los riesgos que hay también tanto ya sea por un por una por provocar un aborto medicamentoso, por provocar un legrado, porque también tiene sus consecuencias, entonces tenemos que informarnos médicamente y psicológicamente antes también de tomar esa difícil decisión. Por último, tenemos la conciencia de crear en nuestros pacientes cada vez que vayan a consulta lo de la donación de órganos. Eso es algo que pues no le hemos puesto la importancia porque decimos bueno, pues nos morimos y pues ya, ya pasó todo, sin embargo, otros países sí tienen esa cultura muy bonita en la cual nosotros queremos trabajar conjuntamente con las instituciones que sea necesario hacerlo para que se tenga esa posibilidad de dar vida a otras personas que sin un órgano nuevo definitivamente no lo tienen. Creo que si nosotros estuviéramos con la necesidad de un pulmón, de un riñón, desearíamos con todo nuestro corazón que alguien nos pudiera donar para tener una oportunidad de vida y si esa persona pues ya no tiene posibilidades de vivir es un muy bonito gesto de que pueda seguir viviendo en otra persona de otra manera. Entonces, a lo mejor se oye muy poético pero también es parte de nosotros como personal de salud fomentar esa cultura de la donación de órganos. Espero no haberlos abrumado mucho. Les recuerdo mi nombre, soy la doctora Ana María Vargas, me encuentro en las oficinas de bienestar de la Ciudad de México en el área de la coordinación de programas preventivos. Muchas gracias, le agradezco mucho a la doctora Ana María Vargas la presentación que realizó y la introducción y el amplio panorama que ya abordó ella acerca de lo que es la atención integral en la adultez que cabe mencionar que esta es una etapa quizá la más amplia de las tres etapas de vida en las que lo estamos atendiendo por lo cual creo que a pesar de que quizá los estamos abrumando un poco pero vamos a abordar. Posteriormente, bueno, ya tienen todo el panorama epidemiológico, ya tienen las principales causas de morbi, mortalidad en este grupo etario pero nosotros vamos a prestar atenciones integrales, ese es el objetivo de nuestro sistema de salud y actualmente de IMSS bienestar. ¿Qué es lo que estamos buscando con todo esto? Es brindar atención en las unidades de primer nivel con servicios básicos pero de forma integral, por lo cual aquí ustedes en esta diapositiva pueden ver que vemos lo que integra la cartera de servicios a muy grosso modo. En esta cartera de servicios únicamente vemos 14 servicios básicos que a su vez se desglosan en 57 atenciones y están reforzados por medio de las guías de práctica clínica para que ustedes tengan un apoyo didáctico unificado para poder brindar la atención en estos diferentes servicios y acciones. Los servicios básicos abarcan desde entregar una cartilla de vacunación, dar consejería y pláticas en diversos aspectos de la vida de un adulto como ya lo comentó la doctora, desde estilos de vida saludables, saneamiento básico, inmunizaciones, diversas acciones y detecciones que debemos realizar a lo largo de este curso de vida, salud sexual, salud reproductiva, violencia en todos y cada uno de los ámbitos y dentro de ello de la salud mental todo lo que es la prevención de adicciones. Pero los seres humanos nos desarrollamos en un entorno por lo cual es importante promover estilos de vida saludable y saneamientos además de informar y comunicar sobre lo que es la salud reproductiva pero no solo del individuo sino también de la familia que aunque parezca que no interviene tiene mucho que ver en este ámbito. Como ya lo vemos de las principales causas tanto de morbilidad como mortalidad en nuestra población se encuentran las enfermedades cardiometabólicas también enfrentamos actualmente enfermedades no transmisibles y transmisibles y la etapa en salud reproductiva es un derecho que tenemos para ejercer pero debemos ejercerlo con conocimiento de causa y también con todas las medidas preventivas para que el momento en el que nosotros decidamos ejercer nuestra sexualidad la hagamos con todas las provisiones y evitemos muchas complicaciones y enfermedades asimismo en la actualidad derivado de las múltiples situaciones que estamos viviendo tanto la reciente pandemia como el estrés laboral como las situaciones de vida nuestros compromisos laborales y sociales están afectando la salud mental de las personas por lo cual este también es un tema que inclusive se han metido nuevos padecimientos se han incluido porque se han encontrado más frecuentemente en la CIE 11 que cataloga las enfermedades asimismo se da seguimiento a la salud mental con todo lo que incluye el paquete de atención a lo largo de la vida del adulto y que lo podemos ver y ya se los dio ampliamente la doctora Ana María en su cartilla de salud otro punto en el cual nos estamos encontrando y que muchas veces pensamos que es una situación privativa para segundo y tercer nivel son los cuidados paliativos los cuidados paliativos también están incluidos en el primer nivel de atención no lo abordaremos aquí lo veremos en una plática alterna para poderlo ampliar pero también lo debemos contemplar ya en el primer nivel de atención para poder habilitar nuestra cartera de servicios en este primer nivel se les va a proporcionar un flujograma de atención ¿qué función tiene este flujograma de atención? queremos estandarizar y homologar la atención sabemos que cada lugar cada región cada estado tiene sus peculiaridades pero la atención debe de ser unificada desde el norte del país hasta el sur del país y en el centro no tenemos por qué tratar diferente a nuestros usuarios en los diferentes ámbitos geográficos por favor los invito a que atendamos a cada una de esas personas como si fuéramos nosotros mismos o como nos gustaría que nos atendieran este flujograma de atención en el primer nivel marcamos el inicio con la llegada de nuestro usuario que va a ser recibido por el asistente de la unidad y de ahí van a realizar que regularmente esta función la realizan las compañeras de enfermería lo que van a hacer es una revisión de la cartilla van a revisar la somatometría de nuestro de nuestro usuario y van a realizar la toma de signos vitales adicionalmente van a verificar si esta persona contaba o no con una cita médica si la opción es que si tenía una cita médica vamos a verificar si es una consulta de primera vez o subsecuente es muy importante que desde la primera visita que tienen en las unidades de salud se realiza la apertura del expediente clínico les recuerdo que independientemente de que el expediente clínico representa el historial médico en esa unidad de cada uno de nuestros usuarios también es un documento legal que está a resguardo de todos los que nos encontramos en esa unidad de salud pero también es un elemento en el cual plasmamos todas nuestras actividades y finalmente nos defiende o nos hace ver las necesidades que estamos teniendo o las deficiencias que estamos teniendo en la atención de nuestro usuario por eso en esa primera visita se realiza la apertura del expediente clínico en caso de que sea una consulta subsecuente se realiza la identificación y se le localiza su expediente y brindamos la atención médica y o la intervención que deba corresponder en caso de que se requiera vamos a agendar una cita subsecuente de seguimiento de acuerdo a lo establecido en las guías de práctica clínica para los diversos padecimientos y también acorde a lo establecido en las cartillas nacionales de salud para continuar con las acciones preventivas y evitar los daños a la salud posteriores por una falta de prevención esto es en el caso de los pacientes que cuentan con una cita quienes no cuentan con una cita tenemos que ver si son pacientes que acuden por primera vez o por subsecuencia nuevamente y verificar si esa persona presenta una enfermedad en agudo si no presenta una enfermedad en agudo podemos brindar la atención solicitada por medio de una cita mediante agenda sin embargo si esa persona presenta una enfermedad aguda tendríamos que aperturar y o identificar su expediente clínico y vamos a priorizar la atención yo sé que ustedes me pueden decir que tenemos una sobredemanda de servicios y no es algo que no sea real sin embargo tenemos la propuesta de la aplicación de un triage para el primer nivel que no es de la misma manera que en el segundo y el tercer nivel y lo vamos a ver un poquito más adelante pero se va a aplicar ese triage para poder brindar la atención podemos priorizar y posteriormente de brindar la atención si nuevamente si requiere un seguimiento le vamos a dar una cita agendar bueno también existen múltiples agendas no existe homologado una agenda de citas como tal en cada una de las unidades por lo cual nosotros tenemos la propuesta con esta agenda semanal para las unidades médicas en esta agenda de citas si ustedes se fijan tiene una gama de colores en las primeras seis citas encontramos consultas programadas para usuarios que usuarios son los que vamos a programar en este rubro de tiempo y en esos números de citas bueno vamos a darle prioridad a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas cuál es la causa de dar esta prioridad regularmente cuando citamos a un paciente para un control de diabetes para un control de hipertensión se les solicita que se presenten en ayuno para poder hacer las mediciones de glicemias y de algunos otros metabolitos o parámetros por lo cual si no tomamos en cuenta esta situación podemos someter a ayunos prolongados a nuestros usuarios que regularmente son adultos y un tanto de adultos mayores y los pondríamos en riesgo que no es necesario a partir de la cita 7 a la 14 si ustedes se dan cuenta son usuarios espontáneos y ahí tendríamos que dar las citas de los pacientes que acuden con una enfermedad en agudo una vez que sean clasificados por triage si en ese momento se requiere la atención vamos a atenderlos durante ese lapso de tiempo a excepción de cuando sea una urgencia las consultas programadas que están a partir de la cita número 16 son de primera vez ¿por qué dejamos en ese rubro de primera vez? porque ahí si ustedes pueden notar el rango de tiempo entre una consulta y otra es de 20 minutos pero para una primera vez entendemos que se tiene que llenar historia clínica abrir antecedentes y eso nos lleva un poco más de tiempo por lo cual ahí se programan citas de 30 minutos para poder dar una atención óptima posteriormente tenemos otras citas programadas para usuarios que ahí podríamos citar a las personas que son para vacunaciones para detecciones para seguimientos o que requieran alguna valoración por parte del médico pero que no tengan enfermedad en agudo ni tengan ninguna urgencia este formato que ven ustedes es la propuesta que se está trabajando por parte del primer nivel de atención y de las de la jefatura de servicios integrales donde en la primera parte ustedes ven el apartado de prioridad los rubros clasificados como rojos serían para atención inmediata igual que en el triage de segundo y tercer nivel los amarillos son pacientes que requieren atención en ese mismo día y los verdes serían aquellos que podemos agendar cita de acuerdo a disponibilidad ¿a qué nos referimos con esto? si yo ya atendí a los pacientes programados a los rojos y a los amarillos y tengo espacios en ese día aunque no sea una atención prioritaria o por una enfermedad en agudo puedo proporcionarlo y debo proporcionarlo en ese mismo día ahorita vamos a ver cómo es que se pondera esta parte a grosso modo posteriormente van a ver una parte donde se ve la identificación los datos de identificación ahí tenemos la fecha el nombre del paciente en caso de que sean menores o personas con discapacidad en el rubro de abajo va el nombre del responsable del paciente el dato con el que nosotros podemos registrar a nuestros usuarios es la CUR por eso es importante que llenemos ese rubro luego vamos a ver la edad hay que registrar la edad en años cumplidos o en el caso de los menores en meses o días de acuerdo a la edad que tengan el sexo del paciente su fecha de nacimiento y la hora en que estamos realizando ese triage la siguiente parte nos describe el motivo de consulta y el tiempo de evolución del motivo de su consulta el apartado de abajo quizás sea una parte no muy conocida pero que estamos tomando en cuenta derivado de las unidades donde contamos con atención a migrantes o personas que no se identifican por lo cual ahí tenemos una fe de ropas y ahí tendríamos que describir que acude una persona con sus características físicas y la ropa que portaba en ese momento si queda registrada nuestra atención y desafortunadamente después tuviéramos que identificar a la persona que atendimos por alguna circunstancia a lo mejor la única forma que tendríamos al no tener otros datos sería la ropa con la que se presentó o portaba en ese momento posteriormente está la valoración donde establecemos parámetros vitales como lo es peso talla una escala visual análoga del dolor alergias la temperatura saturación de oxígeno glicemias temperatura la tensión arterial la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria porque estos parámetros nos pueden hacer ver alguna necesidad de atención urgente además algo que se nos presenta muy frecuentemente es la dificultad para respirar hay que evaluar si es una dificultad sentida o una dificultad real y además si esta dificultad se presenta acompañada de opresión en el pecho unos datos adicionales las embarazadas con datos de alarma obstétrica las embarazadas sin datos de alarma obstétrica el puerperio que es uno de los periodos críticos lactancia adicionalmente grado de hidratación que sobre todo esto aplica para los menores de edad pero también no es privativo para el resto de los grupos etarios lesión o fractura que en este caso ahorita les voy a explicar cómo está lo de los colores agresiones por animales hemorragias convulsiones y aquí se está proponiendo la estrategia camaleón para detectar factores de riesgo en los pacientes con probables eventos vasculares cerebrales en esta hoja ustedes pueden ver que hay diferentes gamas de colores los pacientes que entren en el rubro de edad de menores de 11 años las embarazadas sin datos de alarma obstétrica y las puerperas ya tan solo por el hecho de pertenecer a esos grupos deberán ser atendidos en ese mismo día se les tiene que programar una cita acorde a la agenda de citas pero deberá ser en ese mismo día en el caso de los pacientes que están ahí marcados como rojo que serían atenciones prioritarias como urgencias están las embarazadas con datos de alarma obstétrica aquellos pacientes que hayan sido víctimas de una lesión o que presenten fracturas las hemorragias a cualquier nivel y de cualquier área deberán ser atendidas de forma inmediata y también aquellos que presenten convulsiones deberán de atenderse de forma inmediata las personas con estado de alerta inconscientes de igual manera deberán ser atendidos de forma inmediata así como los que presiones en esta neumotecnia que presentamos como camaleón que quiere decir que haya asimetrías o debilidades en la cara que haya pérdida de la movilidad en alguna parte del cuerpo lenguaje que sea difícil o que tengan una dificultad para poderse comunicar o pronunciar palabras y en caso de que tengamos alguna de estas situaciones que es lo que tenemos que hacer encender los datos de alarma para poder referir a nuestro paciente de forma inmediata y darle una prioridad el destino del paciente que va a ser después de toda la atención y una vez que ya se vea al paciente en la consulta en esta misma hoja de triage le vamos a poner si va a consulta si se va como una referencia ordinaria y urgente muy importante ustedes saben que las cuestiones médico legales en la actualidad son una realidad que vivimos por lo cual es importante mantener al paciente informado y que tengamos la constancia de que realmente estamos dando esta atención por lo cual ahí abajo en el último rubro ponemos nombre y firma de conformidad del paciente hay que documentarlo por favor todos estos son elementos legales que podemos tener para argumentar que estamos dando una atención integral que la estamos dando de forma oportuna y que tenemos el respaldo en físico para poder evidenciar considero que esto es una visita muy rápida o una guía muy rápida para poder implementar la atención homologada en el primer nivel para los adultos sin embargo estaremos visitándolos en cada una de las unidades para poder ampliar esta información de igual manera les agradezco y les reitero mi nombre soy la doctora Rosa Alicia Roque Romero y estoy en la jefa está hoy como parte de la jefatura de atención al primer nivel en la coordinación o como líder de proyecto de la adultez cualquier situación estamos a sus órdenes y bienvenidos de la ciudad de la uva de la careca